Buenos días mi gente, una vez más, buenos días, aquí estamos queriéndoles llevar un videito más por aquí en este día ya que como algunos de ustedes saben y han visto algún video que subimos ya por aquí que andamos en nuestra tierra mi gente, aquí visitando a mi madre y pues aquí mis hermanos incluyendo a Candy, verdad, y pues también vinimos a darle una vueltecita a nuestra casita también va todo por aquí como ven ustedes y ahorita estamos saliendo con rumbo a Zacapato y pues vamos a ver que vemos también por ahí en la placita y pues les quería también por ahí mostrar algunos de los artículos que miramos por ahí y ya que por aquí les quería también mostrar perdón les comenté que estando aquí en la tierra íbamos a grabarles de todo un poco aquí ya que como ustedes saben ya el pochote ya todos los youtubers lo conocen les quería mostrar mi gente aquí el lugar donde estamos ahorita y por aquí estamos con mi madre y mi hermana Candy ya que como aquí, hola madre buenos días aquí estamos miren con mi madre y vamos rumbo a Zacapato con Candy y pues bueno mi gente aquí vinimos en el rancho, en el rancho y bueno como ustedes miran aquí es ya es el pueblo de Valderrama ya es un poquito más grande y pues como ustedes algunos de ustedes habían preguntado de dónde era mi esposa bueno pues déjenme decirles que este es el rancho de ella este es el pueblo de ella de aquí yo me la llevé y les voy a mostrar por dónde fue que yo me la llevé como ustedes ven ella trabajaba aquí ella trabajaba aquí y yo me la llevé por allá y la levanté hasta allá por aquí les estaba mostrando algo de eso para que ustedes miren y algunos de mis hijos también miren porque también ellos nos han preguntado cómo fue que me la llevé y así fue como me la llevé y como ven miren esta es la casa donde mi hija vive a ver si no se me enojan mis suegros porque pues vengo a visitarlos verdad y pues le estoy grabando un poquito ay disculpen cuñado sueldo pero le estoy grabando un poquito de esto para que ustedes también miren el video ya que por aquí es el pueblo de donde ustedes viven y pues quería yo mostrarles a todos nuestros suscriptores como como fue que yo me ingresé a la familia a ver ahora sí que estamos venemos aquí recorriendo a ver candy comenta pues mi gente aquí estamos pues mi hermano se nos olvidó decirle una partecita valderrama y la orilla se divide entre dos porque ya son dos ya son dos ranchos ya valderrama y la orilla se hacen se convierten entre dos ahorita a donde fuimos a pasar ahorita la orilla era la orilla mi cuñada vive en la orilla en la orilla del pueblo la orilla del pueblo yo creo que sí porque así no le dicen la orilla y luego después de esto más centralmente se convierte valderrama y por qué se convierte en valderrama que es que es lo que significa la palabra valderrama déjame preguntarle a sé la verdad ni sé que pues así no se llama el pueblo y pues se divide entre dos por eso se le olvidó mi hermano a ver madre a ver qué significa valderrama no, yo digo que el que significa valderrama porque el viejito que empezó a vivir en este lugar le decían Braulius Valderrama ah y por eso se le quedó valderrama aquí ándale y ya él como ya falleció entonces ya nomás quedó el dicho de valderrama quedó el dicho de valderrama se registró el pueblo como valderrama ándale tomó el dicho como allá en texas está un lugar que le dicen a César Chávez en la calle ¿verdad? en la calle César Chávez ¿por qué le dicen César Chávez? porque yo creo que César Chávez lo hicieron como un líder ¿no? la gente así viene a ser así viene a ser este lugar también sí ajá bueno pues déjenme decirle mi gente que yo este este pachangué mucho en estos pueblos de aquí pero no sabía el significado y no sabía que se convertía en dos que era valderrama y que era la orilla yo nomás lo conocía por por ya bien la orilla ya bien la orilla o llama pero ahorita Candy me está diciendo que es en dos correctamente ya es compartido en dos ya es compartido en dos y este mi hermano puede extraer mucho porque viene manejando es súper bueno para el volante pero este cualquier perro se puede atravesar y nos lo podemos llamar es mejor cuidar los perritos porque no se que el vaya pues ya va accidente con el perrito una vez ah para que miren y así es mucha precaución con eso sí venía en la moto y un perrito chiquito me voló la greña me voló la greña y pues por eso quedé más bella déjenme decirle mi gente que Candy es como una gallina blanca aquí nosotros la nombramos la nombramos que es como una gallina blanca porque donde quiera lo conocen y por los que me miran con él lo conocen a él pero a mí ni me hablan me siento yo medio extranjero porque hágate cuenta de que te pregunto a él quién es, quién es, no pues es un amigo es un amigo, no hombre yo no sé ni qué hacer ya con Candy porque toda la gente lo conoce bueno mi gente aquí lo vamos a mostrar más adelante al pueblo de donde vamos a llegar vamos a estar mostrándoles por ahí el pueblo el pueblo de las juntas de Rosario mira Candy le compramos aquí, oh, hola Marieta hola Marieta hola Marieta chula, cómo estás, hermosa usted qué querés, de chile o de chile, está buena, porque dice hola, hola salud Marieta saludos, saludos no se apene, no se apene ya no más, ya no más, ya no más ya me están grabando y esta señora yo creo que le encontró, le encontró la manera al negocio porque ya tengo tiempo yo viéndola allí, era Candy todos los días todos los días será la pobreza, será el negocio que sí le está yendo bien pero me imagino que sí porque según me doy cuenta que hasta vaquita se ha comprado ya por venta de semilla pega muy, pero muy bueno muy buen negocio hace dos años vendió los pesitos se hicieron más chiquitos a 10 pesitos ahora ya le gustó no, ya las hicieron más chiquitas de estos 10 pesitos les acaba porque los norteños vienen a visitarlos mucho y ella se los mete por el camino se los mete por el camino y dice uno me compras eso lo hizo eso lo hizo ella por la pandemia por la calamidad de la pandemia que fue lo que consistió hubo más se limitó todo más y es que todo está más caro entonces ella la semillita ahora la vende más cara lo bueno que sí saque para el negocio que sí saque para que siga comiendo comiendo aquí vamos aquí vamos aquí mostrarles esta parte esta parte del pueblo son también nuestros territorios y pues yo creo que algunos de ustedes ya lo también lo han visto aquí es el coaulote le dicen el coaulote son pura familia aquí ahora sí que aquí es pura familia Carvajal pura pura familia unida creo que algunos de ustedes ya lo pueden saber también eso vamos a mostrarles más adelante mi gente cuídense y vamos a ver un poquito más adelante a ver que les mostramos y vinemos entrando a Zacapato como ustedes ven yo creo que aquí algunos de ustedes ya miraban Zacapato vamos a Zacapato y pues aquí se llama el 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 anterior ya ll yo la verdad no sé ni ninguno ni cómo ni é se la entrada de el orejo ni cómo es la entrada de Zacapato el el es lo bueno Candy que no ha vivido tanto tiempo aquí, bueno ya ha vivido mucho tiempo más tiempo llevas aquí dos años no, ya llevo ya Candy se va a ser viejo en este camino ya se va a ser viejo en este camino corre, corre, corre y aquí va a acabar ya todo el carro ya el carro se viene solo para acá si, ya el carro ya nomas no pone para donde va ya viene solito es que el gatillo ya me conoce en carro y moto y esto y ver como ustedes ven si oye mi gente era una gallina blanca era mi hermana Candy donde quiera lo conoce era nada más aquí vinimos con el les vamos a mostrar acá como, como se porta porque si lo voy a grabar a ver como se porta ya que acá yo creo que todos los de los Tiangui lo conocen y van a moto en el Tijuana y bueno mi gente aquí esta es la entraba a Zacapuato aquí estamos y aquí es aquí es Zacapuato 염 Esa es donde mi pueblo querido aquí es donde me he creado aquí es ésta Ejá guten defeat mi madre, de aquí Zacapuato Ana mi pueblo querido aquí me he creado yse yto esse miắc termino es muy feo y el candido tambien el guaco guapo para mi es guaco y para ti es guapo y pues aqui venimos entrando a Zacapuato miren este pueblo tambien que nosotros recorremos cuando eramos pequeños tambien esta parte de Zacapuato la habiamos recorrido de rio abajo la conociamos y pues ahora ya esta diferenciando bastante mucho comercio muchas tiendas muchas casas de 2 3 pisos muy bonito todo muy arreglado todo pues se mira todo diferente y mucha gente mucho comercio para aca a ver que encontramos mi gente por aqui y les vamos a mostrar todo lo que miremos por aqui pues aqui hemos llegado vinimos a echarles una vueltecita aqui con Serafine aqui vinimos a visitar por este gran bonito pasaje que la tormenta de unos cuantos dias aqui que pegó en Guerrero crececio el rio y aqui ahorita lo estamos echando una fistajita mira que bonito quedo por eso dicen que la belleza del rio la belleza del agua y la tormenta hace algo mas bonito que el daño el daño si tambien pero tambien hace algo bonito una islita bien bonita aqui con mi hermano hola hola bienvenidos a un nuevo video por aqui con mi hermana estamos aqui tratando de hacerles esta gran vista por aqui que estamos mirando aqui en el rio ya que como ustedes saben este rio es muy famoso es el rio de Coyuca de Catalán ahora vamos aqui a mostrarles un poquito de este panorama que estamos viendo aqui ya que por aqui nos vinimos a echar la vuelta para hacer algunas actividades que vinimos a hacer por aqui y vamos a grabarles un poquito de esto que estamos aqui mirando para ustedes con cariño eso si es cierto aqui le estamos enseñando que aqui esta el puente que es el puente para allá esta el puente que divide con guerrero pues Coyuca es guerrero no? si aqui vamos a echar una vueltecita aqui ustedes ven por aqui es el zócalo centro de Coyuca de Catalán guerrero y es la orilla de aqui es la cabecera de todos los los ejidos aqui de todos los todos los que tienen problemitas aqui vienen aqui a esta parte a arreglar todos sus problemas nosotros no tenemos ahorita verdad? pero pues aqui vinimos a tirar jajaja vamos a mostrarles esta parte para aca todos los que hacen el rio miren me gusto para grabarles esta parte aqui para todos ustedes con mucho cariño vamos a estarles grabando esta parte del rio aqui y alguna parte tambien del zócalo que lo tenemos aqui a nuestras espaldas ahorita le vamos a grabar esta parte muy interesante el rio es buena vista ahorita aqui estamos mirando que la gente viene a las mojarritas a echar mojarritas te estoy comentando que mira como el pasajito que cometio la tormenta de la lluvia dejo hola buenas tardes mira que bonito quedo para alla estamos mirando que es el cerrito un cerro para alla muy bonita la vista este rio desde aqui ya que como ustedes pueden alcanzar a ver por aqui en este lado en esta parte ese puente que se mira todo alla ese que conecta a Coyuca de Catalán con este Altamirano y pues ese puente es muy grande y cuando llovio supuestamente arraso con todos estos planes de agua aqui se hizo muy grande este rio por lo mismo que se desparramo de tanta agua que hubo por aqui y les queria mostrar mi gente serios pero aqui estamos mostrando esto para ustedes esperando que todos ustedes se encuentren bien desde aqui los saludamos con mucho cariño para todos ustedes esperamos que este video les guste tambien ya que lo estamos haciendo con todo el esfuerzo desde nuestra tierra para todo el mundo que nos mira eso si es cierto aqui le estamos compartiendo como le estoy diciendo aqui le estamos compartiendo que es la vista aqui miramos que la gente se viene y disfruta una tardecita del rio porque la verdad esta fresquecito y muy muy calmado aqui la gente viene hasta mojarrear allá en el hay un poquito del otro lado pues miramos que hay unos chavos hay unos chavalones que estan mojarreando pues aqui les vamos a acercar un poquito mas a la orilla ay diosito santo si agarro con todo la tierra como lo estoy comentando les comento con toda la tierra agarro con todos los arboles y transformo todo en una islita que esta del otro lado que bonito aqui estamos pues estamos echando las caminadas en la otra mano como dijo mi hermano esta el zócalo aqui me imagino que en tiempos de calor ha de ser muy fresco porque una de las partes que tenemos aqui el rio esta a un lado mas que nada la sombra tambien que tenemos aqui es bastante sombra aunque Coyuca es bastante caliente aqui yo creo que cuando se pone el calor yo pienso que mas o menos se sube hasta 105 grados sube bastante tenemos ahorita esta un clima pero excepcional y pues ni para que esta muy bonito ahorita en estos momentos eso si esperamos de que les guste tambien a ustedes y si estamos disfrutando lo que es por eso yo creo que quedo medio fresquecito porque toda la sombra los arboles que todo tiene aqui Coyuca mucha naturaleza y la mera verdad que si mira todos los patos que estan alla mira como un zoom esto oh si se son por las patas yo pienso que tambien algunas personas que nos miran por ahi ya conocen por aqui estas partes ya que tambien han sido por aqui algo televisadas pero nosotros tambien lo estamos grabando con todo el amor y el cariño para todos ustedes mi gente eso si y ahi le damos para delante pues aqui mi gente aqui se los ha terminado el dia aqui que vinimos a echar una vueltecita de altamirano a Coyuca a Coyuca a Iguala y a Iguala a un poquito de todo y pues mi gente don't forget to subscribe and hit the like button and comment y recuerde que comentarios positivos negativos son comentarios positivos hermano asi mero asi como dice mi hermana candy ay disculpen de que estoy utilizando a mi hermana candy me gusta tambien a mi como habla y que mejor que una representacion como esa verdad eso es pues esperemos que todos se encuentren bien mi gente cuides en muchos donde quieran que anden feliz noche feliz tarde buena mañana para todos ustedes a la hora que lo esten mirando este videito y estamos este mejorando en nuestros videos esperemos de que les guste adios pues aqui les estoy enseñando esta parte muy interesante que es la altar de Coyuca que disfrutaron un diferente culture que ellos tienen aqui por el dia de los muertos mira que belleza lo hicieron para que la gente venga a visitar y no pues no creo que para la gente porque si funciona es un pan se va a mantener jajajaja yo creo que si pero mira que belleza y 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